Siempre redoblando la apuesta, trabajando en otras obras también. ¿Cuál es la agenda que tienen de cara a lo que resta del año? Bueno, tenemos previsto estrenar un Espíritu Burlón en septiembre, porque se nos postergó un poquito en los ensayos, y en octubre Taxi, que es la última propuesta de este año. Y paralelamente, ya con este elenco de desgraciadas, ya empezar a leer, vamos a empezar a leer algunos textos para la propuesta que va a ser para el próximo año. Tenemos hasta ahora la propuesta, hay que debatirla, conversarla, leerla y analizarla. La idea es poder reponer una obra que hicimos hace un tiempo, que se llamó Venecia, y la idea es no solamente hacer Venecia, porque me gusta la obra y espero contagiar ese gusto al elenco, sino porque si se hace el próximo año, el próximo año el teatro cumple 20 años en este lugar. Entonces, Teatro Canderejas tuvo su sala propia hace 20 años, y la primera obra que se hizo en esta sala fue Venecia. Y entonces me gustaría repetir la historia, se repite. En ese entonces recuerdo a una solema zona, Marta Palavecino, ¿no? Sí, 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 Gloria Leiva, también estaba una chica que se llamaba Romina, otra Natalia, y también nos acompañaba el flaco Pena, que desafortunadamente falleció hace unos pocos días. 20 años, ¿y qué sucede en tu mente cuando repasás esas dos décadas acá, en este lugar? Se me mezclan un montón de cosas, porque se mezcla que hace 20 años estábamos poniendo, estaba agachado poniendo el piso en el teatro, o el olor a la madera, o buscando maderas por cualquier otra parte, para poder ir armando el escenario, y desde eso, en adelante, las chicas que venían con las máquinas portátiles para coser el telón, o para coser otras cuestiones, y algún electricista amigo que venía para tratar de conectar las luces, y entonces veníamos y mateábamos y nos pasábamos horas y horas acá, tratando de darle forma a este sueño que era armar un teatro. Este sueño que viene de la mano también con el empuje de tu querida madre, ¿no? Y sí, el recuerdo de la vieja también aparece. Ella, cada vez que hacíamos una función, aparecía con la fuente de fatay, o la fuente de tortas fritas, para darle de comer a los actores, o venía y acompañaba a la tarde mientras que nosotros estábamos trabajando. ¿Qué diría hoy tu mamá de todo este progreso, este avance? Y yo me lo imagino que seguiría estando en la boletería, como venía ella, y seguiría amasando los fatays para darle de comer a los actores para cada vez que hacíamos la función. Emociones, sensaciones, bueno, han pasado gente, recordabas al querido Flaco Pena, ¿no? Y tanta gente que quedó en el camino, otros que desistieron de seguir actuando. Digo, un teatro Candilejas que hoy tiene instalaciones realmente cómodas, cuenta con calefacción, hace 20 años no había calefacción, hace 10... Hace 20 años, cuando hacíamos las funciones en el invierno, nos calefaccionábamos con garrafa, entonces teníamos unas estufitas garraferas, y que, claro, tal vez a mitad de la función se nos terminaba la garrafa, y la gente terminaba tiritando, porque se morían de frío. Te reí, pero es la realidad. Sí, es cierto, es cierto, o si no, tal vez algunas garrafas que no estaban bien cargadas y de pronto estábamos haciendo la función y en el silencio se escuchaban las explosiones de la garrafa o las conexiones eléctricas. El calor no llegaba a todos por igual. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, las cosas fueron, el tiempo fue pasando, y además ahora tenemos que, tenemos una antesala que está cerrada, con tabiques, antes eran todas cortinas, por lo tanto el frío entraba desde la calle, pero terriblemente. También no hay que dejar pasar por alto el camarín, hoy se cuenta con un camarín, creo no equivocarme, ¿no? Un camarín todo muy bien cómodo, el buffet también que tampoco existía, el patio para que la gente... Sí, no, el camarín lo pudimos ampliar hace un tiempo, pero antes teníamos un camarín muy chiquito y que no tenía baño. Entonces, todos nos teníamos que cambiar, todos ahí adelante, por lo tanto el pudor se iba en la primera función, porque ya en la primera función todas tenían vergüenza, ay no, que me voy a sacar, que me van a ver, ya después de la segunda función ya éramos familia. O era el peligro de que el público se cruce con el actor. Porque no teníamos baño en el camarín, entonces todos tenían que ir al baño antes que ingresase el público, porque los baños eran para el público, por lo tanto no podías, después no podías salir. Pero bueno, creo que alguna actriz ha pedido algún balde medio vacía a las escondidas para poder hacer sus necesidades. Entonces hacía pis en el baldecito, mientras que las otras actrices cantaban para que no se escuchara nada. Así como hablamos de la evolución del teatro, tenemos que hablar también de la evolución personal tuya. Han pasado, desde que estás acá solamente, 20 años. Pero ¿cuánto con el teatro, Norberto, tu vida entera? Y yo estoy en el teatro desde el año 89. ¿Edad? No, ¿qué estoy diciendo? 78. Ah, bien. Sí, la primera función que hice fue en el 79 cuando Montes cumplía 200 años. ¿Y qué edad tenía? ¿Eh? ¿Qué edad tenía? Sí, tenía la joven. Era mucho más joven que ahora. Y no, tenía 14 años. 14, 15 años tenía. Así que imagínate. Ese Norberto de 14 años jamás imaginaría quedarse con Candilejas, evolucionar junto al teatro y cuidar, ¿no? Esto que es tan preciado para una ciudad que es tan difícil, que Montes tenga su teatro vocacional, que está a niveles de grandes teatros también. No, no, ni por casualidad. ¿Qué podía pensar yo que...? ¿Qué pensabas? No, yo era a los 15 años y lo que pensaba es que agarraba y me venía al teatro, venía a pabear un rato y volvía tarde a casa, porque en aquella época ensayábamos desde las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Entonces imagínate un adolescente que ande, te estoy hablando de hace muchos años atrás, era una salida estupenda, entonces estaba pabeando todo el día como todo adolescente. ¿Tenés algún referente de aquel Norberto de 14 años que hoy mantengas como referente de tu vida en lo que es el teatro, la actuación? ¿Hay alguien que te marcó, que lo quieras recordar o no? No, sí, sí. Sobre todo la gente con la que yo empecé. Entonces ellos eran los, para mí, con la mirada de adolescente, ellos eran los actores, eran los maestros. ¿Por ejemplo? Y no, el que siempre me marcó fue Lango Paiteado. Lango Paiteado, él prácticamente viéndolo aprendía a hacer teatro. Después vinieron otros maestros, vino Alesso, vino Lito Cruz, pero lo que me enseñó Lango arriba de las tablas, eso no me lo pudo enseñar nadie. No me pudo enseñar nadie. Digamos, esto de la rapidez, de poder sacar situaciones, las situaciones en escena, o poder resolver muchas situaciones, muchas cuestiones alrededor del escenario, las aprendí con Lango, que era al que más veía. Después tuve otros compañeros, como estaba el Conejo Villar, la señora, Hugo Ramos, Purucha Cuarta, había mucha gente, pero de Purucha Cuarta también me quedó la picardía, la picardía. Pero de Lango aprendí a resolver las situaciones arriba de escena. Un Norberto conforme en líneas generales con su carrera. Y es la única que tengo, así que no puedo estar de confort. Es la única que tengo, pero tampoco no es una carrera teatral, digamos. Llegaste a tener tu teatro, dirigís. Sí, sí, sí. ¿Perdurás el tiempo, que no es poca cosa? Bueno, pero eso de perdurar el tiempo es más por constancia, por cabeza dura. Y uno puede llegar a ver ahora los frutos, después de haber hecho todo el recorrido y no haber abandonado. La gente te elige, te sigue, los actores vuelven, se sienten cómodos, dicen que sos muy bueno dirigiendo exigente, pero sos muy bueno también a la vez. Que soy muy bueno. Exigente, yo noto que cada año soy menos exigente. Pero he cambiado, he cambiado. O le doy más libertad al actor para que pueda. Antes yo tenía la imagen y quería que eso fuese de esa manera y solamente de esa manera. Pero esas cosas las fui cambiando. ¿Por qué cambiaste en eso? Es otra manera de trabajar, otra manera de teatro. De pronto salgo de casa pensando que voy a marcar una escena de determinada manera y cuando vengo y lo hacen, se me ocurrió en el momento que podría llegar a ser otra cosa y bueno, a veces marco algo y a la semana les marco otra cosa distinta. El mensaje para aquella persona sin límite de edad que quiera hacer teatro, que te está escuchando y diga de repente, la verdad que me encantaría ir. ¿Qué se necesita para animarse? Abrir la puerta del teatro y entrar. Cuando hay luz en el teatro, lo único que tienen que hacer es entrar por la puerta chiquitita, que es la que usamos habitualmente, y decir, quiero venir a ver teatro y quiero venir a hacer teatro, que me gustaría hacer teatro. Y bueno, vení y cuando primero vení, ve cómo estamos trabajando, qué es lo que hacemos y si te gusta, te subo arriba del escenario.